¡Hola! ¡Volvimos! ¿Nos estaban esperando? Me encanta reencontrarme con todos ustedes a través de las redes sociales y a través de mi canal de YouTube porque venimos para compartir buena música, lindas canciones y por qué no algún que otro recuerdo. Y para este Dale Play traemos música nacional. ¿Pensaron que nos íbamos a olvidar de los nuestros? ¡Por supuesto que no! Así que los invito a que se queden y a que disfruten de esta trilogía de música argentina. ¡Dale Play! Con ellos todo empezó en el año 1988, pero fue recién en el año 1993, que aparece el disco Devorador de Corazones, cuando logran tremenda difusión. Esa difusión que tanto venían buscando y sobre todo con el tema que se llama Selva. Fue disco de platino y además la música pertenece al bajista de la banda, a Cristian Basso, y la letra es del vocalista de la banda, Diego Frenkel. ¿Ya saben de quiénes estamos hablando? ¡La portuaria llega para cantar Selva! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un mundo distinto, selva y dolor Voy buscando un oasis, donde nadar Si tu cuerpo se enfría, buscas calor Va ganando mi corazón, siento risa, siento temor Hay un mundo distinto, selva En el año 1991, Fabiana Cantillo graba el tema Mi Enfermedad Hay que decir que en el mismo año la habían grabado los Rodríguez en España Con la voz de Andrés Calamaro, un tema que le pertenece Apareció la mano mágica de Diego Armando Maradona en esta canción ¿Por qué? Porque en su debut en el Sevilla, en España Pide que cuando él salga a la cancha pongan por los altoparlantes La versión de Fabiana Cantillo Mi Enfermedad Y ahí sí, el tema terminó de explotar Ahora vamos a compartir con ustedes la versión original La voz de Andrés Calamaro Los Rodríguez haciendo Mi Enfermedad ¡Dale play! Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi vida Esta vez el dolor va a terminar En nuestro árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se pudrió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Pampas Reggae es el quinto disco de Los Pericos editado en el año 1994 Venía plagado de éxitos este disco Para mencionar algunos temas Mucha experiencia Runaway Home Sweet Home Torito Y por supuesto este tema que traemos Para compartir en la voz del baiano A continuación que se llama Párate y mira Con este disco se hicieron súper conocidos En toda Latinoamérica ¿Cómo empieza la canción? Bueno gente, especialmente a las damas ¡Dale play! ¡Buenas gente, especialmente a las damas! ¡Párate y mira, mira cómo se mueve Mira cómo baila, mira cómo salta Párate y mira, mira cómo se mueve Mira cómo baila, mira cómo salta No se da cuenta, ella sigue en su juego Va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que digo Y mira lo que digo ¡Por qué me matan! Y esa taza va moviendo a la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes ¿Quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensotijado Se va moviendo como un gato encaulado Paso tranquilo, llevado al lado al lado Y eran amores, esos amores Y eran amores, que no te cansan Y eran amores, esos amores Y eran amores, que no te cansan Y eran amores, que no te cansan Para adelante, mira, mira cómo se mueve Mira cómo baila, mira cómo salta Para adelante, mira, mira cómo se mueve Mira cómo baila, mira cómo salta Como si nada consigue su juego Siempre distante, siempre hacia adelante Mueve tu cuerpo, no te des respiro Que esa mujer se lo tiene merecido ¡Ay, que me maté! Y ella te pide que le digas la verdad Ella te pide que hables con sinceridad Que le digas muy cerca del oído Lo que tú quieras que tengas decidido Esa mujer no resulta así perdida Y si la pierdes, perdes también la vida Mueve tu cuerpo, no te des respiro Que esa mujer se lo tiene merecido Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Y eran amores, esos amores Y eran amores que no descansan Amigos, hoy trajimos música nacional para compartir Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Recuerden, dejen sus comentarios aquí abajo Pidan sus videos, sus canciones Querida, este Dale Play Y en unos días nos volvemos a reencontrar Por todas mis redes sociales Y por el canal de YouTube Quiero que sepan que leo absolutamente Todo lo que me escriben aquí Gracias, nos vemos en unos días Dale Play ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!